Jair, vamos a cambiar de tema literalmente, después de hablar del abuelo de Heidi, hay una cosa que no hemos tocado que son los programas de teletienda. Hemos hablado de los programas de llamar, pero de los teletiendas no. Si tuvieras que quedarte con un producto de teletienda, ¿cuál elegirías? Bueno, ahí es que es difícil porque hay decenas de cosas, no sé si sois asiduos a la teletienda, pero son cosas maravillosas. Yo personalmente me quedo con la cama hinchable, la Redford, el colchón Redford, eso es algo. A mí me da igual el colchón, pero me gusta el anuncio, me gusta el anuncio que se ponen a bailar encima de gimnasia. Llega y se pone, Marilyn Steins, que es subcampeona del mundo de gimnasia de ritmo, va a demostrar, y todo se toma, yo quiero hacer eso en la cama, yo quiero hacer eso, por favor, con un maillot así tan güey, yo quiero hacer eso. Y en una versión del anuncio sube una foca, hay una foca encima con un señor durmiendo y la foca ahí. Y además que está muy bien porque dice, está... A ver lo que me gusta es que no paran de hablar, está harto de tener esas varices, no puede más, con tal, llame ahora y consiga, y el tío sigue hablando. A mí me gusta el anuncio este de la cama hinchable esta, que es cojoludo, porque llegan visitas a casa. ¡Ay! ¡Ay! ¿Tiene sábanas? Pues que se vayan. Y dice, y se podría, se podría hinchar, es difícil hinchar, y entonces se pone un cuerpo, bueno, una señorita, una modelo, claro, y se pone ahí, entonces la están hinchando y está, esto va a hinchar. Y lo ponen a cámara rápida. Yo como no podía ser de otra manera, mi teletienda favorita es Jess Stender. Hombre, Jess Stender. Que sale esa muchacha dentro del coche, que no sé por qué no tiene la educación de bajarse del coche, y desde el coche dice, yo no sé los demás lo que opinan, pero a mí me gustan grandes. Pero coño, pues es lo que yo... Vamos con Castella, Castella. Tú que perteneces al mundo del humor, por decir que perteneces a un mundo, ¿qué programa de televisión de humor te ha hecho más reír? A mí me hace reír mucho el Caiga Quien Caiga original. Original siempre es el que se hizo primero. ¿El argentino? No, 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 el de aquí. El de aquí original aquí. El argentino es el primero. Y te hace más gracia cuanto más tiempo pase y ves otras cosas, ¿sabes? Como que dices, esto no sé si me hacía mucha gracia, pero ahora que ha pasado tiempo... Me hace más. O sea, a lo mejor este programa ahora mismo no está haciendo gracia en casa. Este programa no está haciendo gracia en casa. Pero darle un tiempo, darle un tiempo. Esto lo vuelves a ver a lo mejor. Dentro de 50 años y dices... Una obra de arte, macho, qué bueno era. Igual es tarde para pillarlo, estar ahí ya, igual no, igual están en casa. Pero lo que sí que está claro es que la infancia la hemos tenido pegada a la televisión todos. Siempre, terrible. Y muchos dibujos nos han marcado. A mí personalmente los pitufos que tú nos has nombrado antes me gustaban bastante. No sé por qué me parecían unos seres asexuales que me gustaban bastante. O sea, me gustaba mucho, además, ver que no tenían nada entre las piernas. Cuidado, sexuales... Sí, 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 no tenían nada entre las piernas. Está bien una muchacha ahí, eran varios. Yo sé, yo he visto películas... No tenía nada entre las piernas. Pero hay una cosa que nadie ha dicho ni nadie ha explicado. ¿Por qué los pitufos eran azules? Uf, bueno... Es una pregunta que parece una gilipollez y lo es. Tampoco todos. Pero... Bueno, vamos, aquí hay muchas teorías al respecto, muchas teorías, muchas, muchas teorías. No me interesa a su par de ellas. Bueno, vamos a ver, hay muchas, muchas teorías, ¿vale? Desde que, desde que, desde que, desde que son azules, porque son azules, por una casualidad, o sea, que de cuando el padre Abraham se le puso los huevos que fueran azules y le dijo... Porque sí, es una buena explicación. Vamos, dice, ¿por qué, Abraham, por qué vas a poner azules a los pitufos? Porque sí, no. Porque me salen los huevos y es mi producto y tal, y no sé qué. Pero eso no es un argumento. ¡Salen los huevos! Bueno, eso es una teoría. Es importante hablar como ellos. Es una teoría, una teoría que se puede desechar perfectamente. Hay una teoría, bueno, hay muchas más, ¿eh? Pero la segunda, que es la que yo creo, vamos a ver, el, el, este, el padre Abraham tenía, tenía un problema, tenía, tenía como el greco, ¿sabéis que tenía, fue ese hobby? Astigmatismo. No, coño, que hacía las figuras alargadas, entonces tenía una, tenía un problema visual en los bastones. En los bastones, sí. En los bastones. Entonces, él veía todo azul. Entonces, claro, para él, realmente no eran azules, porque lo veía todo azul, él no sabía, no es que no es de altonismo, es una de... Azulismo. Es bastoncidismo. Es bastoncidismo, eso sí. Y esa teoría que es más real. Yo creo que sí, yo creo que todos eran de sangre real. O sea, que realmente tenían... Sangre. Tenían sangre. Había una dinastía, la pitufial, que era, me remonto, tengo que remontar a... No te remontes, es igual. No te remontes. Bueno, no me remonto. Y entonces, efectivamente, se ha demostrado que son todos una dinastía de la realeza pitufial. Entonces, de hecho, cuando llegaron al castillo, dijeron, Abraham, Abraham. Entonces, consiguieron abrir, claro, pero realmente son todos de sangre real. Eso encaja con que el príncipe Felipe es el pitufo maizón, entonces. Exactamente. ¿Qué? ¿Tú tienes alguna teoría? Yo tengo una teoría, porque siendo de esta altura así, no creéis que si hubieran sido verdes, se habrían confundido con la hierba. Y se habrían tocado unos con otros. Muy bien. No podrían haber sido verdes porque se confundían con la vegetación. Y luego rojo hubiera sido demasiado llamativo. Y amarillo, poco afortunado, porque el amarillo, como sabéis, dicen que da mala suerte. Entonces, solamente quedaba el azul. Fue por descarte, nada más. Y una piscina no pueden quedar. ¿Ah, fue Descartes el que lo decidió? Sí, fue Descartes. Ah, fue Descartes. No habrá... Vamos a hablar de La 2, que para mí creo que es un aspecto muy extraño dentro de la televisión, la segunda cadena. En primer lugar, me gustaría saber a qué se debe que en La 2, por ejemplo, de televisión española se conserve también la gente que trabaja allí, como por ejemplo Jordi Hurtado, Francine Gálvez, Ramoncín, que hizo El Lingo. O sea, ¿acaso a los presentadores de La 2 les echan algún tipo de licor en la bebida del comedor para que no...? Tienen el aire acondicionado fuerte, Cico. Sí, están medio congelados entonces. ¿No ves que las cejas se como que blanquean enseguida ahí? Eso es descarcha. Es sífrost la cadena. Sífrost, sífrost. Sífrost y mucho. Y bastante. Y entonces está la gente ahí pues conservada, muy bien. Y Lomano Ponset, por ejemplo, entró tarde y así se quedó. Sí, pero no, efectivamente, no envejece. O sea, tiene... No envejece, se ha quedado ahí. Se ha quedado ahí, sí. Los lunis siempre son iguales. Sí, bueno, yo creo que efectivamente que algo ocurre... ¿Tienes alguna teoría? Sí, sí, te voy a dar el signo. Hay una teoría que es el... Que firman un contrato, firman un contrato con sangre. Entonces ellos les ponen una foto y entonces es la foto la que... La que habla. La que envejece. La foto la que envejece. Y luego van preparando un muñeco de cera que es semejante a ellos mismos y entonces con la foto y el muñeco de cera... Bueno, pues es una teoría que... A mí queja, a mí queja. A mí queja, a mí queja, a mí que... A mí queja, a mí queja, a mí que... Yo tengo la respuesta. Y yo creo que a lo mejor es por la presión de las audiencias, ya que en las dos, en las dos, no, en las dos, hay una presión de las audiencias como en otras cadenas. Por esa misma razón nosotros no tendríamos que envejecer, porque nosotros tampoco tenemos ninguna presión ni vergüenza. Pero en nuestro caso no vamos a hacer las pruebas para ver vuestros conocimientos de la televisión. En primer lugar... ¡Atención, pregunta! Sabe, sabe, ¿eh? Me has dejado un poco así... Perdóname, no quería... Pero es que me he venido de... La primera es para ti. Gonzalo, ¿cómo se llamaba el abuelo de Heidi? A. No tenía nombre, solo el viejo de los Alpes. B. Gesen o C. Señor Sesemann. Señor Sesemann. ¡Eh! Lo siento. Gesen. ¿Qué has lanzado el vacío ahí? Está bien, porque ha sido rápido. Ha sido rápido, ha sido valiente. Eh... Hombre, queda bueno. Javier, en los Pitufos apareció un personaje aún más viejo que papá Pitufo. Sí. Se llamaba abuelo Pitufo. ¿De qué color tenía el gorro? Verde. A. Verde. B. Blanco. Y C. Amarillo. B. Blanco. B. Blanco. Eh... ¿Qué es? Era amarillo. ¿Verdad? Todo amarillea. Con el tiempo amarillean las cosas. Si me daban más tiempo, hubiera dicho amarillo. Si fuera como la fruta. Todo amarillea. Pepe Colubi, ¿a quién corresponde esta frase? Me gustaría que un invitado me pegara. Uf. Uf. Sí. Me gustaría que un invitado me pegara. A. Cristina Tárrega. B. Nieves Herrero. C. Alfredo Urdazi. Hombre, estaría bien que los tres lo dijeran, pero yo creo que Tárrega. Eh... Estamos muy mal, ¿eh? Estamos. ¿Quién lo dijo? Nieves Herrero, en la vanguardia el 7 de mayo de 1991. Anda, tira a buscarlo y lo comproba. No es a quién quieres tú que un invitado le pegue. Has entendido la pregunta bien. Ya, ya, pero bueno, que estaría bien. Me gustaría que un invitado me pegase. Sí. Sí. Ahora vamos con otra frase para ti, Ricardo. Eso le da el programa a vidilla. Aquí corresponde esta frase. Gracias al público que nos sigue. Supongo que tapándose la nariz. A. María Teresa Campos. B. Buena Fuente. C. Jesús Hermida. María Teresa Campos. ¡Correcto! ¡Qué listo! Muy bien, muy bien, muy bien. Has ganado la prueba completamente. Seguro que se la hacía yendo las preguntas. Bueno, y después de las preguntas llega el momento de los regalos. En este programa hacemos unos regalos. Sí, regalamos unos regalos al más ilustre de la mesa y al más ignorante. El más ilustre de la mesa por experiencia y por trayectoria creo que has sido tú, Gonzalo. Por lo tanto, te vamos a regalar esta sopa routante. Esta... Escopa. Escopa. Escopa, la sopa de Brato Mallorca. Escopa routante anunciada en TV, que es lo más importante, ¿vale? Para que la pruebes y la tengas en tu casa. Muchas gracias, compañero. Es un regalos espectacular. Y para ti, Ricardo, teniendo en cuenta que trabajas en televisión y te quedarás pues alguna temporada sin trabajo. Madre mía. Es importante que tengas un piano, la banqueta y la cabra, te la pones tuya, ¿sabes? Qué bonito. Y sobre todo, va con todos los complementos, quiero decirte. Esto no es boco de pavo. Sí, sí, vamos, vamos. Vamos, vamos. Por fin, algo útil. Lo estamos dando, lo estamos regalando. Lo estamos regalando. Oye, cómo mola esto, ¿eh? Es para ti, ¿eh? Siempre buscando el futuro para nuestros compañeros y nuestros amigos. En este caso ha sido Gonzalo, Ricardo, Javier, Pepe. Muchas gracias a todos por venir. Y nos veremos en el próximo programa de Ilustres Indonantes con más conocimiento. Hasta siempre. Aplausos. Gracias.